Tuve eso, ay de caramelo Cuando paso por tu calle huele el aroma de tu pelo Si no pudiera besar que soltaría mi alma en el tiempo Yo necesito de ti, de ti y de tu amor sincero El viento, el viento que rosa tu boca Vuelve loco a quien lo toca, vuelve loco a quien lo toca El viento, el viento que rosa tu boca Vuelve loco a quien lo toca, vuelve loco a quien lo toca Todos los días me pregunto que haría yo sin ti Si no tengo yo tu beso, ¿qué sería de mí? Y es que no sabe la gente loco, un día yo sufrí Siempre te tuve a mi vera, no te separas de mí Pa' qué quiero la luna, si no la puedo tocar Pa' qué quiero tu beso, si no lo puedo besar Pa' qué quiero la luna, si no la puedo tocar Pa' qué quiero tu beso, si no lo puedo besar El viento, el viento que rosa tu boca, vuelve loco a quien lo toca El viento, el viento que rosa tu boca, vuelve loco a quien lo toca El viento, el viento que rosa tu boca, vuelve loco a quien lo toca El viento, el viento que rosa tu boca, vuelve loco a quien lo toca Vuelve loco a quien lo toca ¡Gracias!